Muy bien, estamos a la hora. Consultanos un poco cómo se están preparando acerca de la producción de la frutilla. ¿Cómo se prepararon todo este tiempo? La verdad es que estamos totalmente preparados y ya está la producción. Ya estamos teniendo la producción. Ahora mismo vino un poquito que le viene bien también la frutilla y que después de eso ya va a empezar la mayor cantidad de producción de nuestro producto, de la frutilla. ¿Y cómo se están preparando en cuanto a las ventas? ¿Creen que van a superar a comparación del año pasado? Y la verdad es que estamos optimizados en eso de tener la mayor cantidad de este año. Y depende mucho de nuestro estilo también para atender, pero estamos preparados. Y vos formás parte de la Asociación de Productores de Frutilla, ¿verdad? ¿Y cuántos productores hay dentro de esta gran organización, digamos, de este grupo? Sí, y bueno, y en nuestra organización estamos 70 productores. 60. Y vos particularmente, ¿cuántas plantaciones, digamos, tienen de frutilla? Yo particularmente, sí, tengo 18 mil plantinos que yo este año plante. ¿Cómo es 18 mil? 18 mil plantas. 18 mil plantas de frutilla. Y también hay más personas seguramente que están por ahí nomás, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Y también vi que se están preparando con este tema de la Expo Frutilla que va a comenzar ya dentro de... El 21 de julio me dijeron que empieza la Expo Frutilla, solamente que también se están preparando para ese evento, ¿verdad? Sí, así mismo ya estamos preparando todo. Este, ¿y cómo es? ¿Ustedes de dónde son? O sea, vos, ¿de dónde sos? Sí, bueno, yo particularmente vivo acá en la compañía de San Zola, donde hay la mayor cantidad de la producción. ¿De dónde, perdón? No lo escuché. De la compañía de San Zola de Aregua. Ah, de Aregua. Ah, claro. Y vos, ¿desde hace cuánto tiempo estás participando en la Expo? O sea, cada año participan todos, ¿verdad? Sí, cada año. Desde el comienzo estamos. Este, ¿y cómo, por ejemplo, ustedes no reciben ningún tipo de ayuda, ¿verdad? Por parte del gobierno. Son puros independientes todos, ¿verdad? No, no, no. Nuestra organización, sí. Claro que sí, tenemos nuestro local propio y que... Son independientes, claro. Sí, sí. Este, y a ver, este tema de la Expo Frutilla, ¿cuántos expositores, digamos, hay? O sea, por lo que vos solés ver, digamos, en comparación de años anteriores, ¿cuántos productores generalmente se preparan para la Expo Frutilla de Aregua? Y Aregua, particularmente, en Aregua, prácticamente estamos entre, por lo menos entre 100, 120 productores que, vamos a decir, que salimos a la Expo. Entre ellos estamos, ¿verdad? Estamos en lo que está en nuestra organización y que son también algunas organizaciones independientes de nosotros, ¿verdad? Ajá. Este, y ustedes, cada uno tiene su stand aparte, ¿verdad? Claro, claro, sí. Este, y que, por ejemplo, yo la verdad que no, creo que la última vez que me fui a la Expo Frutilla fue cuando tenía como 15 años, creo que fue la última vez, hace mucho no me voy, pero, este, ¿qué generalmente se destaca de los productos que vos ofreces, aparte de la Frutilla y demás? Porque hay muchas cosas, ¿qué por ejemplo ofrecen? Está el famoso chantilly con frutilla, ¿verdad? Después, ¿qué otro tipo de productos hay por ahí, verdad? Por ejemplo, es de la mayor cantidad que vendemos, ¿verdad? El chantilly con frutilla. Después tenemos los derivados, por ejemplo, la pasta frola, el licor, la mermelada, y así. Este, y ustedes tienen su grupo, ¿verdad? Eso, ¿cuánto tiempo dura la Expo Frutilla? Y generalmente nosotros estamos entre un mes y medio, dos meses lo que dura la Expo. Hasta, prácticamente hasta septiembre estamos nosotros. Ah, claro. Ustedes no solamente están ahí durante el tiempo que dure la Expo, sino que los tiempos que les queda todavía del producto que ofrecer. Así mismo, así mismo. ¿Y cuál es la temporada de la Frutilla? ¿Cómo se entiende cuándo empieza y cuándo termina? Ahora, obviamente, estamos en la temporada, pero... Sí, sí. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? La temporada de la Frutilla prácticamente empieza en julio y termina en octubre. O sea, que todas las producciones. Pero así para la venta, así por la calle, generalmente hasta septiembre estamos. Y después ya, alguno que otro que tiene todavía, o así, depende ya también de las producciones. Y depende también del tiempo que empezó a plantar, por ejemplo, la gente. Porque realmente el pará, o sea, que plantamos era a partir de los primeros días de abril. Pero algunos ya en mayo, alguna gente que plantan y eso siempre, o sea, que generalmente tiene un poquito más fácil el tiempo de la cosecha también. Ah, entiendo. ¿Cómo no entiendo? ¿Les va bien con el tema de las ventas? O sea, no necesitan, digamos, de otro empleo? Porque ustedes dependen necesariamente de las ventas, ¿verdad? Sí. Hay solamente días que no venden, seguramente. Y bueno, prácticamente en la época de la mayor producción siempre, ¿verdad? Ya baja la venta. O sea, que por la mayor cantidad de producción, ¿verdad? Se queda un poquitito, ¿verdad? O sea, la fruta, ¿verdad? Y ahí nosotros ya empezamos a procesar, a limpiar, congelar o hacer las ventas con mayor cantidad. Y así para poder tener más tiempo también. Entiendo. Y el proceso, digamos, de las cosechas, del producto, o sea, ¿no les afectó nada el cambio climático ni nada? O sea, ¿continuó todo en buenas condiciones, digamos? Sí, prácticamente está llevando, ahora mismo está llevando con este frío que vino, ayudó un poquito a las plantas también, porque estas plantas más les gustan el frío que el calor intenso, por ejemplo. Ah, ¿les conviene el frío más que el calor? Sí, sí, sí. Ah, entiendo. Este dice, ¿están preparando a full entonces para la Expo Frutilla? Que bueno, ya se están preparando seguramente para exhibir ahí en la Expo. Ah, sí mismo. Este, y bueno, vamos a continuar hablando después sobre este tema. Así es que te agradecemos por tu tiempo, señor Mariano Palma. Gracias por contactarte con nosotros. No hay problema.